¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en S&T LB-HU60. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego abrimos la pestaña Fondos de pantalla y Pantalla Principal. Aquí pulsamos Fondos de pantalla, y aquí podemos establecer un fondo animado, un fondo preinstalado, o elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos Fotos, elegimos una foto de aquí, y pulsamos Editar Recorte. Aquí podemos editar un poquito la imagen. Y pulsamos aquí Listo. Y ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de bloqueo. Pulsamos aquí el fondo de pantalla de inicio. Y aquí podemos establecer el fondo de ambas pantallas. Entonces pulsamos Establecer Ambas. Y ya está. Como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado. Y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.